Pues bueno amigos ya estamos de regreso con Flash vs Zombies 2 Como ya saben hace pues un par de horas o hace algunas horas se actualizó el nivel de batallas Tenemos nueva planta de la semana, tenemos nuevos zombies y lo mejor de todo chicos es que Se activó una nueva menta, una nueva planta de menta Justo como yo les había comentado en videos pasados Les dije que cuando terminara la temporada de la reforzamenta Debía o tenía que activarse la siguiente menta que era Bomba Menta Y bueno lo que les había dicho pues era verdad chicos Se activó o tenemos a la nueva menta la que se llama Bomba Menta Acá dice así, presentamos a Bomba Menta, potencia todas las plantas explosivas Pruébala ahora Y bueno chicos yo ya había hecho un video en base a estas nuevas mentas que se iban a activar Ya les había dicho el orden en el cual se iban a ir activando Pero bueno vamos a entrar acá al almanaque A la menta, bueno a la Bomba Menta la tengo a nivel 1 No la he subido de nivel porque me hacen falta pues ahí algunos caramelos Únicamente tengo un 47 entonces tengo que jugar varias batallas para conseguir pues caramelos Eso ya lo había leído pero bueno vamos a leerlo nuevamente chicos Dice así, Bomba Menta desata varias explosiones sobre el mapa Y proporciona una mejora temporal a todas las plantas de la familia de Bomba Menta del patio Plantas de la familia de Bomba Menta Bueno tenemos a todas las plantas explosivas En este caso vendrían siendo Petagranada, Petacereza, Raíz de Escape, Explotonuez, Uva de Racimo, Papapum, Papapum Primitiva y Fragaria Que de hecho Fragaria chicos como les comento pues es la nueva planta de la semana que va a estar toda esta semana hasta el día martes Bueno Fragaria viene siendo una planta explosiva porque cuando la tocamos pues el fruto sale disparado y al impactar contra el zombie explota Además de que su efecto del nutriente pues es una mega uva que explota en el centro del patio Entonces chicos vamos a ver, dice así Las explosiones son divertidas Dice Bomba Menta con una mirada juguetona En el contexto de la eliminación de zombies una cascada de detonaciones no solo limpia gran parte del mapa Sino que además deja un aroma delicioso, un olor a victoria Y bueno chicos esta es la nueva menta Las personas que no la hayan comprado pueden ir a la tienda, ya está activada de forma oficial Cuesta igual que las otras dos, 100 caramelos o 100 caramelos de menta Y bueno igual se puede subir a nivel 10, ya les había dicho que se necesitaban 4600 semillas para poderla llevar a máximo nivel Pero bueno yo me conformo con subirla a nivel 4 o a nivel 5 O no sé igual y creo que esa va a ser una de las mentas más utilizadas o más útiles del juego Porque provoca varias explosiones Y bueno chicos antes de comenzar, antes de comenzar a jugar acá en batallas Ya saben eh, ahorita voy a utilizar plantas a nivel máximo Y bueno no sé si más tarde les traiga el mazo free O me espera hasta el día de mañana El mazo que siempre les traigo cada 8 días Un mazo con plantas a nivel bajo Y con plantas gratis Pero bueno Antes de comenzar chicos les quería decir que hace rato estuve comprobando Algo que yo pues no creí que fuera cierto Anteriormente cuando tú estabas en liga tierra Y no sé, te ponías a jugar los niveles Podías hacer el mismo puntaje que una persona que estaba en liga jade Después de eso creo que modificaron el nivel Bueno que de hecho PopCap modifica los niveles y no avisa O sea no manda algún aviso acerca de que se hizo una modificación Tal es el caso de que a algunos les toca plantas de la semana diferentes Y a otros les toca pues otra planta Entonces Bueno estuve viendo el código de los niveles de batallas Y si hay un código que bueno ahí hay una serie de códigos Que conforme, bueno dependiendo de la liga que estés Te van saliendo zombies de diferente nivel Y también te van soltando puntos diferentes O sea Por ejemplo si yo estoy ahorita en liga ladrillo Lo máximo que logro hacer chicos con plantas a nivel máximo Son dos millones, dos millones y medio Pero algún usuario que se encuentre en liga jade O en liga plata, en liga oro me parece Están logrando hacer hasta cuatro millones de puntos Entonces hay una diferencia enorme en el puntaje Que te van soltando los zombies Ahorita lo van a poder ver Algunas personas les sueltan dos mil quinientos puntos A otros les sueltan cuatro mil A otros tres mil En mi caso a mi me han soltado mil quinientos Hasta mil Hasta mil puntos me han soltado Entonces hay muchísima diferencia Y bueno ese es el motivo por el cual Pues algunas personas hacen más puntos que otras No importa que tengan sus plantas a nivel máximo Dicho eso chicos Vamos a comenzar a jugar Vamos a probar a la nueva menta Ya estuve probando un mazo Bueno de hecho estuve usando un mazo Que ya había usado anteriormente Ya saben acá lo que importa Pues como siempre lo he dicho Lo que importa es hacer Una mayor cantidad de puntos Para poder ir avanzando en las ligas Entonces chicos Bueno les voy a mostrar el mazo que voy a utilizar Me llevo al tribulador A la guarda selga De hecho la guarda selga casi no la utilizo Porque No me gusta que los zombies Bueno este el zombie all star Me la empieza a destruir Y ahí me da un poco de flojera Estarla Pues estarla replantando Mejor me llevo a la paralia Y a la imitadora Me llevo a la guisante primitiva Me llevo a la bombamenta Obviamente Me llevo Bueno la bombamenta la tengo a nivel 1 Me llevo a la paralia Y me llevo a la imitadora Con paralia Entonces chicos Vamos a por ellos Lo mejor de este nivel Y lo Bueno les voy a decir Cuál es lo mejor Y cuál es lo peor Es un error igual O una falla Que haya ahí en batallas Lo mejor es que nos dan 7500 soles Con lo cual De hecho yo ni siquiera Me acabo todos Me sobran 4000 Creo Lo peor de esto chicos Lo peor de este nivel Es que los zombies Están terminando Antes de que terminemos O antes de que termine el tiempo Entonces Ese es un gran problema De acá De los niveles Ya había pasado anteriormente Con otros niveles Los zombies Dejan de salir Y tú todavía Te quedan 15 De hecho a mi A mi hace rato Me sobraron 17 segundos Del tiempo De los 3 minutos Que nos dan Para este Jugar Y bueno yo creo que eso Deberían de Espero y lo corrijan Los desarrolladores De este juego Porque si no Va a haber muchos Usuarios inconformes Vean Me sobran 3500 soles Yo creo que esa cantidad Es bastante buena Para Pensando para las plantas Que están en bajo nivel Pues esas cuestan más Entonces chicos Vamos a comenzar Lo que es la batalla Bueno vamos por ellos Vamos a empezar poniendo acá Pues ya saben El trebolador atrás Atrás de acá Bueno no Estarlo plantando constantemente Para que Pues Al momento de que Los proyectiles De la guisante Primitiva Impacten a los zombies Pues los estén Arrojando O los estén sacando Del patio Acá no he visto Cuantos puntos me dan Creo que me dan Me están dando 1500 A ver vamos a ver Acá me dieron 1000 Vean creo que Solo me están dando 1000 1000 puntos O sea vean 1000 puntos Bueno acá no Me están dando 3500 Me están dando 3500 puntos Entonces los de atrás No sé si me estén dando Es que no se ve la cantidad Únicamente veo ahí el 1000 Creo que si me están dando 1000 Entonces la diferencia Chicos es que A los usuarios que están En las ligas Más altas Les están dando Pues Hasta 4000 4000 Digamos que a mi me dan Me da un zombie Me da 1000 A un usuario de liga Hade le están dando 4000 puntos Entonces es una diferencia Enorme Y por eso es que Muchos usuarios No importa que utilicen Plantas a nivel máximo Están haciendo Menos puntos Porque se encuentran En no sé Tal vez en liga tierra En liga madera O en liga ladrillo Pero bueno chicos Como les comento Así está en el código De los niveles Cuando nos encontremos En liga oro En liga Hade Pues podremos hacer Una gran cantidad De puntos Vamos a utilizar La bomba menta chicos Y bueno ahí está Vean produce Acá hubo un cambio chicos En la versión beta En la versión beta De donde ya venía La bomba menta Yo recuerdo Que provocaba Más explosiones Creo que provocaba Hasta 5 explosiones O 4 No recuerdo bien A nivel 1 A nivel 1 Provocaba más explosiones Ahorita a nivel 1 chicos Ahorita que ya la tenemos De forma oficial Únicamente está provocando 3 explosiones Obviamente a nivel 10 Debe de provocar Más explosiones Que a nivel Bueno Es obvio que produce Más explosiones No sé Porque no la he probado Ahorita a nivel 10 No la he subido Pero bueno A nivel 1 chicos Ahorita de forma oficial Está provocando Únicamente 3 explosiones En el patio Yo creo que son buenas Son bastante buenas Porque pues Aniquila muchísimos zombies Bueno Los zombies que se encuentren ahí Pues obviamente van a morir Pero bueno chicos Espero y ahorita Me pase lo mismo Se terminen los zombies Antes de que acabe el tiempo Para que ustedes puedan ver Puedan ver Que es verdad Lo que yo les digo Y también chicos Esta planta La bomba menta Yo ya la probé En la versión beta De hecho hice un video Aquí se los voy a dejar En la descripción Yo la utilicé O la puse a pelear Con todos los zombies Chicos Con todos los zombies Más fuertes O más duros Como les quieran decir Y bueno En la descripción Del video chicos Les voy a dejar El enlace De este video De este gameplay Y también En la descripción De este video Les voy a dejar El video Donde dibujé A esta planta Chicos Vean Ahí se acabaron Los zombies Vean Me sobraron 14 segundos O sea En 14 segundos Hubiera hecho Mucho más puntos Ni siquiera Llegué a los 2 millones Vean Hice 1 millón 743 mil 700 puntos A pesar De que maté A todos los zombies Esa es la diferencia Que les comentaba Chicos Un usuario Que esté en Liga Jade O en Liga Oro Está haciendo 4 millones Y en mi caso Únicamente Hice 1 millón 743 mil Puntos Entonces Ese es el motivo Por el cual Hice menos puntos Los zombies Me están soltando Muy pocos puntos Porque me encuentro En ligas bajas De hecho estoy En liga En liga ladrillo Debería de Bueno igual depende A veces hago 2 millones y medio Pero no puedo Pasar de esa cantidad Y bueno chicos Ahí está Ya probamos A la bombamenta Ya no la planté Por segunda vez Ahorita la vamos A volver a plantar Bueno Vamos a Vamos a La siguiente batalla Ahorita si La voy a utilizar Las dos veces Que Que tengo Recuerden que Hay que utilizarla Cuando La primera vez Yo la utilizo Cuando me falte Aproximadamente Un minuto Con 40 segundos Después de ahí Pues si me alcanza El tiempo Para que se vuelva A recargar Creo que ahorita No me alcanzó Porque me sobraron 15 segundos El nivel se terminó Se terminó Antes de tiempo Vamos a utilizar El mismo mazo Y la voy a utilizar No sé Cuando me falten Tal vez dos minutos Cuando me falten Unos dos minutos La voy a estar Utilizando Para ver si Pues logro hacer Un mayor puntaje Vamos a ver Esto por acá Esto bueno Vamos a ir a todo El patio Ya saben Que los soles Hasta Hasta te sobran Soles Si me llevara La guardacelga Y la pusiera Acá enfrente Como les comento No me gusta Porque Pues tengo que Estarla replantando Todo el rato Y aparte De que tengo que Estar plantando El trebolador Entonces ahí Como que Siento que pierdo Puntos O tal vez No sé Tal vez haría Más puntos No lo sé Pero bueno Ahí están chicos Vamos a ver Es que no No puedo ver Bien Creo que ahí Me soltaron 2500 puntos 2500 Y a otros usuarios Les están dando Bueno A usuarios que están En ligas más altas Les están dando 4000 puntos 4000 puntos Algunos zombies Entonces ahí O sea El mismo zombie Digamos que yo mato A un zombie básico Y me suelta Por ejemplo 2500 puntos Ese mismo zombie básico A un usuario Que esté en Liga Jade Pues le va a estar Soltando hasta 4000 puntos Entonces es una Diferencia enorme Voy a utilizar La bombamenta De una vez Ahí está Para que se recargue Y para poderla Tener lista Antes de que se me vaya A terminar el nivel Voy a utilizar Mis nutrientes También Esto por acá Esto por acá Vamos a recargar Las paralias Esto por acá Vamos Vamos a poner Esto por acá Abajo Ahorita que venga Un zombie Ahí que la toque Que se vaya Ahí está Perfecto Los all-star Creo que si te sueltan Más puntos Bueno dependiendo Del zombie También Dependiendo del zombie Creo que te va Soltando más puntos O sea Dependiendo Digamos La fuerza Del zombie Pero bueno Chicos No sé Ahorita ustedes Para empezar Pueden utilizar Este mazo O sea No importa Que sean Plantas Plantas Repetitivas No importa Que sea La misma Estrategia Siempre O sea Acá lo importante Es ganarle A otros Usuarios O ganarle A los A los bots Porque hay Muchos bots Hay muchos bots En las ligas Jade En la liga Oro Creo me parece Hay muchos bots Entonces Incluso a veces Esos bots Te ganan Aunque lleven Plantas A nivel Bajo Plantas Que nadie Utiliza Y es como Nos podemos Dar cuenta Que son Este Bots Pero bueno Yo creo Que este mazo Le va a ser Bastante útil Ahorita para empezar Yo voy a estar Buscando mazos Más fuertes Para traérselos Al canal Bueno vamos Nos quedan Todavía 50 segundos Vamos a poner Esto por acá Esto por acá Vamos a utilizar La bombameta Ya se cargó Ahí está Tres explosiones Creo que Creo que No mató Muchos zombies Porque no había Tantos zombies Ahí en la entrada Pero bueno Vamos Apenas vamos a llegar A los dos millones Bueno ahora si estoy Haciendo más puntos Que hace rato Vamos a poner esto Por acá Vamos a esperar Que salgan zombies Para ver si pisan Esa paralia Ahí está Perfecto Vamos a ver Si todavía se recarga Mi otra paralia Si se recargó Vamos a ponérsela aquí Ahí está Perfecto Dos millones Ya pasé Los dos millones No creo hacer Los dos millones Y medio Creo que ahí Ya se acabaron Los zombies Si ahí se acabaron Vean Ahí se acabaron 18 segundos Chicos 18 segundos Con los cuales Pude haber llegado Tal vez a 3 millones No lo sé Pero es un gran problema De acá De batallas Que espero Y lo solucionen Pero bueno Vamos a esperar A ver que pasa Creo que muchos Han estado reportando Desde semanas pasadas Y no han hecho nada A los desarrolladores Espero y hagan caso A esos reportes Que han estado enviando Algunos usuarios Acerca de que los zombies Están terminando Antes de que termine El tiempo Y bueno chicos Bueno más que nada Este video era para Ver la habilidad De bomba menta Para las personas Que no la han utilizado Y también para mostrarles Un mazo Que pueden utilizar Ustedes Para pues Empezar a ganar Lo que son Las batallas Estaré buscando Más mazos chicos Como ya Bueno ya lo saben Estoy subiendo Muchos mazos En el canal Y bueno Si encuentro uno mejor Se los estaré trayendo Pues al canal Si encuentro alguno Que logre hacer Más puntos Estaré Estaré utilizando Diferentes combinaciones De plantas Y también chicos Pues esperen El mazo Con plantas A nivel bajo Que igual Se los voy a estar Trayendo Tal vez lo grabe Ahorita Tal vez Tal vez No sé Ahorita voy a ver Si encuentro Alguno así rápido Y si no Pues se los estaré Trayendo el día De mañana Y bueno chicos Yo creo que aquí Voy a dejar Yo creo que voy a dejar El video De bomba menta El primer video De batallas Espero les haya gustado Si fue así Pues apóyenlo Péguenle un buen like Compártanlo con sus amigos Para que puedan Encontrar un buen mazo Para que empiecen a jugar Batallas Empiecen a ganar Compártanlo Suscríbanse al canal Chicos De mi parte es todo Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!